La empresa estadounidense BIT creó unos auriculares ideales para atletas. Esto es Tecnología en Sonson, TV Noticias. BITS ha lanzado una nueva versión totalmente inalámbrica de sus auriculares Power Beats tras la llegada de los nuevos AirPods. Los Beats Power Beats Pro han sido rediseñados desde cero, al tiempo que conservan el estilo característico de los Beats, incluidos sus colores deportivos y las fijaciones de oreja que ya conocemos. Los últimos Beats son una alternativa más deportiva de los AirPods, lo cual a su vez explicaría por qué Apple no consideró necesario dotar de más características como un ajuste más seguro o impermeabilización a sus últimos AirPods, que solo acabaron recibiendo actualizaciones menores. Quizá lo más impresionante de los Power Beats Pro de Beats es la duración de su batería de 9 horas que supera con creces a la mayoría de los competidores inalámbricos, incluidos los AirPods, que incluyen solo 5 horas de carga. Además, su estuche ofrece dos cargas adicionales por más de 24 horas. Si bien el estuche de carga no se carga de forma inalámbrica, ofrece una carga rápida de una hora completa de reproducción con solo 5 minutos y 4.5 horas de reproducción con una carga de 15 minutos. Los Power Beats Pro cuentan con un chip H1 de Apple, que también se encuentra en los nuevos AirPods. El nuevo chip está diseñado para mejorar la experiencia de audio y la sincronización inalámbrica. El chip H1 también permite que Siri siempre esté encendido, lo que permite a los usuarios llamar al asistente digital de Apple con las palabras de activación Hey Siri, en lugar de tener que tocar los auriculares. Su precio es de $775,000. ¡Suscríbete al canal!